Música El triunfo será nuestro por la paz Me enseñaron que nunca hay que fallar Me hice una vida Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Música Las olas y el viento Música La nostalgia tibia de tu amor El fuego Música Todos al frente, al frente con todo Todo Son estrellas en la noche de la media Lo que yo quiero era Solo lo que dicen Música 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 Música